El personaje Livoxun se prepara el Stigman a Ermgut, level 2. ¡Je, je! La constelación, Rey Shaman, mira su encarnación con una expresión molesta. ¡Oh, no hagas eso! ¡Solo ayúdame una vez! De una vez. El patrocinador detrás de ella es Rey Shaman, el segundo Rey Sishai Shaman. Es Namhae de Sisha. Serpentino miragenario de 100 extremidades. Así como hay una tortuga que vive 1800 años y se convierte en constelación, no hay ninguna ley que diga que un cien pies que ha vivido 10.000 años no puede convertirse en constelación. Una criatura espiritual que después de acumular historias y pasar por innumerables escapes, finalmente trascendió su propia especie y ascendió al trono. Si es una criatura espiritual de ese tamaño, no es extrañar tener un estigma de alto grado como formación fantasma. Maldita sea, también estás aquí. Pero no importa qué tan fuerte sea el serpentino miragenario de 100 extremidades, no hay forma de que el Rey Izumi y su mente maestra puedan ser víctimas de este tipo de personas. El efecto de formación fantasma ralentizará enormemente el movimiento. Tu poder mental será debilitado por el efecto de formación fantasma. ¿Quién es este tipo de cien pies? Por encima de todo, también tiene trono absoluto. ¿Cómo? ¿Qué sucede con Japón en este episodio? No hay manera de que el líder puedas ser tú. Ahora, yo soy el rey de Japón. El efecto de escenario aumenta la probabilidad asignada a la catástrofe. La constelación serpentino miragenario de 100 extremidades reproduce algo de su propio poder. Maldita sea, una constelación sigue siendo una constelación después de todo. ¿Este es el poder del cien pies? Advertencia, no se asustir con el objetivo frente a ti. El escenario principal asociado está activado. Escenario principal, mundo abandonado, categoría principal, dificultad, S. Condiciones, se exterminan a las especies dominantes del planeta 9781, planeta llamado Tierra de la Paz. Límite, 40 días. En caso de falla, caída de Tierra de la Paz. Prestigiosas catástrofes descubiertas hasta ahora, 0 de 2. Te has encontrado con la segunda catástrofe. Catástrofe. ¿Una catástrofe soñando con la usurpación? La catástrofe que sueña con la usurpación revela su identidad. ¿Qué es lo que se ve? Si buscas rechazar este escenario, caza pequeña raza en 10 minutos. Starstream de lo contrario considerará que no estás dispuesto a participar en las actividades catastróficas. Parece que el rey catástrofe no identificado es la encarnación de la serpiente. ¿Podríamos no pelear? Mi objetivo no eres tú. ¡Muérete ya! Fá, mío, ¿ves un chabón que literalmente saca 100 pies gigantes? Advertencia, la catástrofe es Hashime Yamamoto. No se ve afectada por la sanción. Mierda. Una catástrofe que sueña con la usurpación puede atacar a una misma catástrofe. Entonces puede atacarme sin preocuparse por volverse pequeño. La constelación Serpentino Meriagenario de 100 extremidades aumenta la tasa de sincronización con su encarnación. Algunas de las constelaciones están disgustadas con Serpentino Meriagenario de 100 extremidades. Una constelación con un sello Shokai te está mirando. ¡Golpéalo! Sabe que si mato a uno solo de ellos pronto me convertiré en alguien pequeño. Francamente matarlo en sí mismo no es el problema. Si accidentalmente mato a alguien aquí puede que pierda el efecto del rey de la inmortalidad. No puedo dar mi vida extra solo para matar a un simple general. Activa la opción especial de Echo de las Estrellas. Echo de las Estrellas te permite pedir la ayuda de una gran constelación. La constelación puede rechazar su solicitud y el número de veces y tiempo utilizados para la constelación para responder a su solicitud se reducirá. En la corriente de estrellas grandes constelaciones escuchan tu voz. Uy, ¿puede pedirle de vuelta a una constelación una ayuda? Quiero a Om Joshi de la contradicción. ¿Qué? ¡Ese patrocinador! ¡Ten cuidado! ¡Algo viene! Estigma, Om Joshi, 5 elementos, nivel 1. Excluye la energía de formación fantasma. ¿Y esta cosa? Estigma, Shin y Shang, 5 elementos, nivel 1. Excluye la energía de formación fantasma. Esquívalo, no es una hoja. ¿Shikigami? ¿Es Om Joshi? Un eco de papel, Shikigami. Es un estigma fatal para los Shokai. ¡Muévanse! ¡Sepárense! Seimei... Increíble. Has elegido una constelación con una línea de sangre espectral como patrocinador. La constelación que llamé es el sechador de demonios más fuerte de Japón. Abenoseimei, Om Joshi, es de las contradicciones. Has hecho mucho, pero tampoco puedes moverte. Cuando te quedes sin magia, morirás. La constelación serpentino miragenario de 100 extremidades apunta a Om Joshi de la contradicción. Quizás advierte que no interfieras con su evento. Así es, solo puedes sobrevivir así por un minuto o dos. Sin embargo, tendremos que esperar y ver. ¡Abuela, es hora! ¡Es hora! ¿Y ahora la abuela qué va a hacer? ¿Qué fue eso? ¡No entren en pánico! ¡Es solo la abuela! En realidad, la abuela nunca tuvo minimización porque ella entró como alguien pequeña desde el principio. Fue gracias a la magia que me dio el secuaz de mi madre, Gucci. La encarnación Livox Sun activa la habilidad Respeto por los Ancianos. Nivel 7. Me estás cargando, ¿no? ¿Eh? Todas las encarnaciones más jóvenes que el personaje, Livox Sun, sienten respeto por ella. ¡Maldición! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Gracias, jóvenes! ¡Pero no es necesario hacer concesiones! ¡Oh! 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 El personaje Livox Sun prepara el estigma Nermgut nivel 2. ¡Oh! ¡Oh! Gente, si están viendo esto no olviden de suscribirse y comentar el video. Acuérdense que estamos viendo que Mangua es el que lleva más comentarios por ahora va ganando maldita reencarnación que tiene como 900 y pico de comentarios. Creo que le sigue después Renacimiento y como tercer puesto no sabría decir quién les va. Pero a ver si Electron Omnisciente puede ponerse en el predio, ¿no? En el podio, digamos. Así que nada, comentá lo que quieras. Un corazón, me gusta mucho este Mangua, quiero que gane. Cualquier cosa. A ver si lo superamos a los otros dos hijos de puta. A ver. Mbappé Trabas se llama ese tipo. Interesante. ¡Oh! ¡Oh! La constelación, Rey Chamán, mira su encarnación con una expresión molesta. ¡Ay! ¡No hagas eso! ¡Solo ayúdame una vez más! El patrocinador detrás de ella es Rey Chamán. El segundo rey de Sisha y Chamán. Es Namhae de Sisha. Es un reino antiguo de Corea, ok. Una constelación de alto rango, pero nunca luchó por su cuenta. En cambio le pasó uno de sus asombrosos poderosos, asombrosos poderes a la encarnación. Fue Naerimgut. Un estigma moral que puede usarse tomando prestado el poder de otras constelaciones a través del Sinaerim. Muchos nombres, ¿no? En una palabra, esa abuela ahora se convirtió en un Gampiongui viviente. Che, ¿cuántas palabras de mierda? A ver, ¿a qué espíritu debemos servir esta vez? Eso es estúpido. Tomar prestado el poder de cualquier constelación es inútil. A menos que traigas una constelación predicadora. O sea, si en pies puede esta abuela contarte una historia del pasado. Ah, si en pies puede esta abuela contarte una historia del pasado. ¿A qué vienes con eso? Érase una vez un pueblo. Vivía una doncella en el pueblo. Y era una niña buena que daba de comer a los sapos que entraban en la cocina. Esa historia. Entonces, un día, una doncella fue ofrecida como sacrificio en el pueblo. El pueblo era únicamente un lugar donde se celebraban ritos ancestrales para los cien pies. La pobre doncella finalmente llegó al cien pies. Un momento. Un momento, deténgala. Tenemos que detenerla. Esabilidad. La constelación detrás es. Pero de alguna manera, hubo un animal que vino para salvar a la doncella. Era el sapo al que alimentaba a la doncella. Prisionera número 406, Libuk Sun. Uy, se me puso mega opela, vieja. La constelación que para ella es fuerte. Es el protagonista de la leyenda del mercado del cien pies. Sapo Ongon-Woo. La constelación Sapo Ongon-Woo infla sus mejillas como si se estuviera divirtiendo. ¡Ah! ¡Oh no! ¡Maldición! Charla escénica. Un fenómeno que ocurre cuando las encarnaciones de constelaciones relacionadas se encuentran. O sea, ¿tienen como un diálogo porque literalmente se conocen? ¡Maten a esta anciana! Las actuaciones con leyendas famosas son poderosas. Especialmente cuando se trata de la situación relacionada con la historia. Ah, y tiene más poder porque literalmente es algo que pasó. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y esto es lo que pasó! El fuego azul del sapo recupera su poder original bajo la influencia de Charla Escénica. ¡Blarap! Aumentan un 300% con el efecto de estigma Shikigami. ¡Ah! La lección de esta historia es... Cuidado con el fuego. Bueno. Duró poco el tipo de los cien pies. ¡Co-comandante! La famosa catástrofe desapareció. Catástrofe Yamamoto Hashime Serpentino. Miragenario. De cien extremidades fue derrotado. ¡Uh! Has adquirido 5.000 monedas. Qué fácil, ¿no? El estigma Shikigami se cancela debido al uso excesivo del poder mágico. Bueno, no fue fácil, pero fue... Rápido. Y God. Contribuidores principales. Lee Book Soon. Kim Doxha. El personaje Lee Book Soon ha renunciado por completo a sus derechos como catástrofe. Los Docaevis consideraron la acción de Book Soon como una acción contra el escenario. Comienza la miniaturización. ¡Ups! Joven, levántame. Ponte esto por ahora. El comandante está muerto. ¡Deténganlos! Activar camino del viento nivel 8. Recibirás una penalización por el segundo escenario. El tiempo restante en el marcador es de 10 minutos. 5 minutos para la penalización. Debemos salir del bosque. Casa de raza pequeña. Solo quedan 5 minutos. Llévame. Llévame. ¿Quién era esa? Mátalo. Pronto será más pequeño. Nosotros nos encargaremos de matar a los pequeños. Me suena a esa... La bruja de algo, ¿puede ser? Es la venganza por el comandante. Maldita sea, esto va a ser peligroso. La forma de la zona forestal está cambiando. ¿Qué? ¿Es magia? ¡Mira hacia arriba! ¡Es de noche! Lo recuerdo. El hecho de por qué nadie entra en la zona forestal de Tierra de la Paz durante la noche. ¡Persíganlo! El área forestal de Tierra de la Paz comienza a convertirse en un laberinto por la noche. Y el bosque mismo se transforma en el camuflaje de un monstruo gigante. ¡Haz la casa de raza pequeña en un minuto! ¡Ay, maldita sea! El método específico de escapar del bosque nocturno no se registró en las formas de sobrevivir. En cambio... ¡Por aquí! ¡Corra hacia la derecha en base a ese árbol! Existe un registro en formas de sobrevivir. ¡Colega! ¿Sabes el camino? Conozco bien este bosque. ¡Ja! ¿Tienes una habilidad relacionada? La primera persona que debes conseguir en Tierra de Paz es Azucarren. Ahí está. ¿Qué? O sea que literalmente había que agarrar a esta pendeja para escapar del bosque. ¡Corres a la derecha en base a este árbol! Existe tal registro en formas de sobrevivir. ¡Colega! ¿Sabes el camino? ¿Ah, lo dropeaste? Bueno. Ah, esto ya lo vimos. ¡Ostrapen! ¡Lo deben atraparlo! ¡Casa de raza pequeña en 30 segundos! ¡Ya estamos cerca! Che, ¿y ahora qué va a hacer, amigo? Se va a hacer chiquito. No lograste alcanzar a la raza pequeña dentro del tiempo límite. Los Docaevis de Starstream consideran que no estás dispuesto a participar en las actividades de Catástrofe. Recibirás una penalización en el tercer escenario. ¡Comienza la minimización! ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Mierda! Todos, aléjense de mí. ¡Ah, Susi! ¿Estás bien? Estoy bien. Me alegro de que el abrigo se haya encogido al tamaño ajustándose a mi cuerpo. ¿Por qué, no? Ah, porque era un... Un ítem especial. Azucarren. ¿Me había presentado? Michio me lo dijo. Y lo que es más importante, por favor, acepta a mi grupo. Por favor, llévalos al castillo de Verónica. ¿Cómo sabes? Un lugar de la Tierra de la Paz. No hay tiempo para explicaciones, por favor. Bloquearé este lugar. De acuerdo. No me puedo ir sin ti. Tengo que ir para que todos vivan. Si estoy solo, tengo una forma de salir. Se ha vuelto pequeño. Te pisotearé como un gusano. Por la diferencia de altura, hasta los que no tienen importancia parecen monstruos. Gil-Jung. ¡Niño insecto! Nos vemos luego. ¡God! Se van en mosquitos. Y no sé qué son esos perros tembichos. ¡Espera! ¡A Juicy! ¡Muere! Incluso solo un roce sería el fin. Voy a matar a este tipo. ¡Persigan al resto! Eso no. No puede ser. Se utilició el estigma. Shikigami nivel 1. ¡Maldita sea! ¡Otra vez! La constelación Omnioshi de las contradicciones te otorga bendiciones. ¡Cchin! 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 Tu corazón se preocupa por cuidar a tus compañeros. Es verdaderamente admirable. El maná. Bueno, pero ya que me has ayudado, espero que lo sigas haciendo. Tengo un favor que pedirte. Algo más se siente inquietante. Para la encarnación, las encarnaciones de Japón. ¡Mata a la serpiente! ¿Quién es la serpiente? ¿Qué? ¿No es un maltrato, verdad? Es algo que tengo que hacer de todos modos. Es un trato que no da resultado. No sé si puedes restaurar un poco más de maná. La constelación Omnioshi de las contradicciones ha devuelto tu poder mágico a la cola de una rata con su extraña técnica. Sí, incluso esto debe ser una gran herida para el Omnioshi de las contradicciones. Interferir tanto con una encarnación sin conexiones. No lo entiendo de todos modos. No puedo creer que Japón haya tenido un gran rey como Izumi. Hiroki Izumi fue una excelente encarnación. ¿Por qué permitiste que las serpientes se convirtieran en el rey de catástrofes y causar estragos? Izumi debería estar patrocinado por asesinos de serpientes. Originalmente mi plan de caza de serpientes debía completarse con la ayuda de Izumi. Pero Izumi está desaparecido. La abuela Libu Ksun agotó todas sus fuerzas. Incluso el número de usos del Gampion Gui se ha agotado. No sé de qué estás hablando. El patrocinador de Izumi no es él. ¿Eh? El patrocinador de Izumi. ¿La probabilidad está permitiendo más información? No está permitiendo más información. Te quedan 30 segundos para usar Gampion Gui. Los soldados Shikigami comenzaron a desaparecer. En el momento en que todo desaparezca, correré hacia el bosque. Corré hacia el bosque. ¿Podré huir? Maldita sea. Si lo hago mal, podría morir. 9 segundos hasta el final del uso del Gampion Gui. 8 segundos. 2, 5, 4, 3. ¡Ting! ¿Ah? La constelación maestro de defensa. Lamenta tu patético comportamiento. ¿Ah? ¿Y este? ¡Uh! El Gilpion. ¿Cómo se llamaba? El personaje Gompildu. Activa el estigma fortaleza armada a nivel 1. ¡Uy! Cierto este chabón. ¡Mirá! ¿De dónde salió este? Has invadido tierra privada. Gol. Esto. Ah. No esperaba que este mensaje fuera tan agradable. ¡Oh! ¡Duele! ¿Qué es esto? Mis ojos. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Fua! Mira esa torreta, amigo. Fortaleza armada. No. Son armada. Aunque todavía es algo vacía. Pensar que el nivel de estigma de Gompildu había alcanzado el nivel 10. ¡Todas las tropas avancen! Dejo de invadir la propiedad privada y vete. Esta es mi tierra. Gompildu. ¿Por qué esta es tu tierra? Ni siquiera es un lugar donde se reconoce la propiedad privada. Retrocedan. Retírense de una vez. Ganamos. Vencimos a la catástrofe. ¡Viva! ¡Larga vida a la diosa! ¿Diosa? Eres muy famosa, ¿verdad? ¿Ha pasado un tiempo, Kim Doxya? Sigue siendo feo. ¡Uy! ¡La minita! ¡Mirá! ¡La que se había ido! ¡Volvió a aparecer! ¡La otra lectora! ¡Gold! Caminé por la entrada y me topé con una bola de supervivientes repentinamente. ¿Y? Me desperté y estaba aquí. ¿Cómo puede ser eso, y Gompildu? Me caí en un río del norte y cuando abrí los ojos estaba aquí. ¿Quién era la otra lectora? ¿Qué clase de novela fantástica es esta? ¿Acaso es que olvidaste dónde estamos ahora? ¿Aunque una diosa? ¿Les dijiste que te llamaran así? Bueno, en todo caso hablas mucho para haberse sido salvado. Ustedes dos se llevan muy bien. ¿Qué miras? Gompildu. ¿Qué? Siento no haberte cuidado bien. ¿Ah? ¿De qué mierda estás hablando? Si alguien te escuchara, pensaría que te supliqué que me cuidaras. Lo siento mucho y... Por salvarme. Gracias. Me jacté ante el maestro de defensa de que me convertiría en su patrocinador. Pero sinceramente lamento no haberle prestado atención. La constelación maestro de defensa resopla ante tu disculpa. Entonces hazlo mejor la próxima vez. Usted donó 5.000 monedas al maestro de defensa. La constelación maestro de defensa siente de mala gana. No sé si estamos del mismo lado. De todos modos, es bueno que ambos estén vivos aunque se hayan vuelto pequeños. ¿Oh? Espera un minuto. ¿Cómo se convirtieron en pequeños? Ahora que lo pienso, estos tipos, ¿por qué diablos dejaron de ser una catástrofe y se volvieron pequeños? ¿Alguno de ellos es acaso una buena persona? ¡Kim Dogeza! ¡Todavía sigues con vida! Gracias por salvarme. Si no fuera por el señor Pildo y la señorita Sushiong estaríamos muertos. Bueno, hice lo que tenía que hacer. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Oye, Uni, ¿a qué grupo te pertenecías? Tienes un poder de lucha que casi se acerca al de un rey. Al verte por primera vez... Ahora que lo pienso, ahora los chicos, no sabes que Han Sushiong es el primer apóstol, ¿verdad? En particular, Li Jiji sufrió la mayor lesión en Chungmuro. Claro, porque este era el chabón que pensamos que era un chabón hasta que fue una mujer que controlaba a todos los que los habían invadido y atacado a ellos. Pero bueno, después nos amigamos con la menita esta. De alguna manera medio rara. Si descubre la identidad de Han Sushiong definitivamente no se quedará quieta. Oh, ella... Es mi amiga, pero su personalidad es un poco retorcida, así que le gusta salir sola. ¿Puedo usar la palabra amigo en esta situación? No importa, no tengo amigos de todos modos. ¿Un amigo tuyo? Sí, la conocí antes de que empezara el escenario. Ah, incómodo. Este, siento decirlo, pero... Buen momento, Azucarren. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Esa bonita Uni también es tu amiga? ¿Tienes tan buenas habilidades? No somos amigos. Es una encarnación japonesa que la traje conmigo porque estaba prisionera. ¿Para qué es el enemigo? Esta lucha no es de Japón contra Corea. La gente pequeña contra las catástrofes. ¿Quién es? ¿Había alguien así en forma de sobrevivir? ¿No lo sabes? Tengo una personalidad retorcida, así que no leo novelas aburridas hasta el final. Aún así, viste hasta el episodio 100. Estará familiarizada con las primeras regresiones, como la tercera y la cuarta. Azucarren no jugó un papel importante, entonces. ¿Cómo consiguieron la parte norte de Tierra de la Paz? ¿De qué habla esta persona? Me pregunto cómo te convertiste en diosa. Ah, ¿eso es todo? Siendo honesto, también tenía curiosidad. Un día en la Tierra, son tres días en la Tierra de la Paz. Ha pasado aproximadamente una semana desde que nos separamos, por lo que Hanzu Junga ya ha pasado tres semanas en Tierra de la Paz. Se convirtió en rey de los profetas entre los seres humanos en una semana. No sería extraño que se convirtiera en una diosa en tres semanas. Lo dije antes, el primer lugar donde caímos fue en el norte. Él y yo caímos en el centro del castillo durante el ataque al castillo de Verónica. ¿Fue atacado el castillo real? Ah, algunos de los primeros miembros de Japón atacaron Verónica. Así que traté de tomar ítems de los muertos y sacarlos. Los chicos ahí nos dijeron algo. Por lo tanto... ¿Los mataste? No los habría matado si hubiera sabido que me volvería pequeña. El reino de Verónica está apareciendo debido a una catástrofe. Las dos personas que cayeron en el centro del palacio de repente mataron a las catástrofes. Han Su-Jung y Gong Pildu deben haber parecido dioses. Entonces, por eso tan pronto nos vieron los del otro mundo. Se apresuraron a matarnos. ¿Diosa? Claro, porque pensaron que estaba ahí una reguerra. ¡La diosa ha vuelto! ¡Ya está aquí! Maldita sea la Tierra de la Paz. Las personas de este mundo se parecen a los antiguos terrícolas. Un mundo donde no hay un maestro de la espada, ningún archimago del noveno círculo e incluso un uso limitado del sistema. No importa cuánto lo intentes, inevitablemente serás saqueado por la gente del otro mundo. Gente débil, de fantasía, ortodoxa. Sé de quién es... Sé de quién es sobre este mundo. Azucarren, únete al grupo coreano. Nosotros necesitamos tu ayuda. Y no somos racistas. Puedes unirte aunque seas japonesa. Te aceptamos, Azucarren. Nuestro grupo no es racista, Azucarren. Así que me estás diciendo... ¿Quieren que defienda el castillo Verónica hasta el final del periodo del escenario? Sí, esa es su misión. Checaste la actualización del escenario, ¿cierto? Todos los demás asistían a Gong Pildo en proteger el castillo de Verónica. Si aparecen los primeros participantes o la serpiente, nunca los confronten de frente. Aunque eso significa abandonar a Verónica, tienen que huir. ¿Pueden prometerme eso? Lo prometo. ¿De verdad piensas ir solo? No iré solo. Iré con ellas dos. ¡Ay, ay, ay, ay! A esta le gusta el prota. A esta también en... ¡Feliz año, gente! ¡Feliz primero de enero para todos! Entonces... ¿A dónde vamos? La zona judú rocosa del este. Los japoneses ya han ocupado esa zona. Lo sé. Es por eso que te traje a ti. ¿Confías en mí? No, no lo hago. Solo quiero recibir una compensación justa por salvarte la vida. Ya veo. Probablemente sea más fácil decir algo como esto que tratar de ganarla por otros medios. Tardaremos unos dos días en llegar, tal vez solo uno, si somos rápidos. Sería mejor si ella soltara la información dentro de ese tiempo. ¿Pero cuál es el plan? ¿Estás planeando encontrar al Rey Catástrofe por casualidad? Ahora que el escenario ha resultado de esta manera, no terminará hasta que él muera. ¿Encuentra al Rey Catástrofe o recoge nuevas pistas? ¿Lo dices porque sabes quién es el actual Rey Catástrofe? Eso es algo que deberías estar diciéndonos ahora mismo. Puedo confiar en estas personas y decirles, si tuviera que hablar de ello, ¿cuánto debería decir? ¿Por qué Izumi Hiroki, el rey de los 100 Shoukai, se convirtió en el Rey Catástrofe? ¿Tú? ¿Cómo es que...? Has deducido la identidad del Rey Catástrofe por ti mismo. Algunas constelaciones se han patrocinado con 500 monedas debido a tus asombrosos poderes de deducción. Che, este flaquito no dedujo nada. No dedujo nada, amigo. Se leyó la novela, literalmente. El rey de los 100 Shoukai, Izumi Hiroki, fue partidario de Sunshin Wu en las regresiones posteriores y fue un rey competente en el lado japonés, que el hombre ha elegido convertirse en una catástrofe. Y esto es algo que nunca ha sucedido en las primeras etapas de las formas de supervivencia originales. No es importante cómo lo descubrir, no hay tiempo para objeciones sobre cosas como esa. Izumi acabó así, totalmente por mi culpa. Me opongo a luchar contra los pequeños. Matando a los pequeños aquí, estaremos repitiendo lo mismo que sufrimos en la tierra. ¡Qué estupidez más ridícula! Hay un camino fácil para despejar este escenario convirtiéndose en una catástrofe. Sin embargo, ¿quieres tomar el camino difícil? ¡Ah! ¡Yamamoto! Así que fuiste tú quien escribió No maten a los pequeños con la paloma mensajera interdimensional. Y luego enviaron a una paloma con el mensaje opuesto. Porque al elegir el lado de catástrofe para este escenario se puede solucionar más fácilmente que cualquier otro escenario experimentado hasta ahora en la tierra. Entonces, ¿por eso mataste a tus compañeros? ¡Qué impresionante sentido de la justicia! Eres realmente extraña. ¿No es obvio que tus compañeros sean más importantes que esos pequeños? Eso es... Si Izumi usara el Trono Absoluto, entonces no habría ningún conflicto. Se ha activado la etapa 2 desde el punto de vista electroeficiente. Debido a una comprensión insuficiente, solo se puede leer una parte de sus pensamientos. Los poderes del Trono Absoluto no funcionaron correctamente en aquellos que ya se habían convertido en catástrofes. ¡Detén los ataques, Yamamoto! Izumi está usando los poderes del Trono Absoluto que tanto despreciaba. ¿Ah? ¡Oh! ¡Mis disculpas! ¡Ah! ¡Ah! No había ningún significado detrás del concepto de países como Corea o Japón. En este escenario, las facciones aquí eran solo pequeños y desastres. Para controlar una de las facciones, uno no tiene otra opción que convertirse en su rey. Me convertiré en el rey, catástrofe. Izumi mató a un pequeño. Izumi mató a un pequeño. ¡Correcto! ¿Qué pasó después? Viendo que todavía estás viva, parece que el comando del Trono funcionó. El comando fue activado. Sin embargo... ¡Mmm! ¡Oh! Izumi, ¿qué ocurre? ¡Corre! ¡Todos ustedes aléjense de mí! ¡Ah! 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 Podría ser... No hay manera de matarlo. No si supieras del patrocinador que hizo contrato con él. Soberano de ocho cabezas. También conocido como la serpiente. ¡Ah! Y encima es la persona que tiene que matar. Su verdadero nombre. Yamata Norichi. Orochi. En la tercera regresión original, Izumi Hiroki fue patrocinado por cortador de serpientes. Pero pensar en el patrocinio de alguien como él, sería la serpiente. Orochi. ¿No es el hombre de un monstruo en la mitología japonesa? No solo eso, el soberano de ocho cabezas es el tipo para hacer un contrato de alma con su encarnación. Como precio para prestar una fuerza poderosa desde el principio, lentamente toma el control del cuerpo de su encarnación. Parece que el problema estalló en este escenario. Vamos a matarlo inmediatamente, ya que él tiene el trono absoluto, se acabó el juego si lo matamos. No podemos matarlo en este mismo instante. La dificultad del escenario se disparó más allá de mis expectativas, por lo que los preparativos son necesarios. La razón por la que nos dirigimos a la zona rocosa de Hudu es porque necesitamos encontrarnos con alguien allí. ¿Encontrar a alguien? ¿Es un Xinguo? Alguien más fuerte que es un Xinguo. ¿Qué? ¿Hay algún... alguien más fuerte que ese bastardo? Sí, hay uno. Una persona poderosa originaria de la Tierra de la Paz. ¿Originaria de la Tierra de la Paz? Además, estás jugando conmigo en este momento. No sabes lo débil que es el agente aquí, ni siquiera hay un espadachín de tercera categoría, y mucho menos un maestro de la espada. Es más, la magia que estas personas pueden usar es para crear fuego en una estufa, en el mejor de los casos. Esta no es una novela de fantasía de primera generación, es como si alguien reuniera maliciosamente a todos los débiles. No, no lo puedo comprender. ¿Por qué esos bastardos dokaevis amantes de las emociones salían de este mundo al escenario? ¿Estás siquiera, sinquiera tratando de ganar monedas? Cálmate, este mundo no fue hecho por los dokaevis. ¿Qué? Lo siento. ¿Lo hizo ella el mundo? No, ¿y cómo hizo el mundo? Por eso sabe cómo salir del bosque. Tú, tú, ru, 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 ru. Un momento, tú eres tierra de la paz es... ¡Ah, mirá! ¿Pero y qué? ¿Ella quién era? No entiendo. Este es un manga que dibujé. No lo puedo creer. ¿Qué? 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 Bueno, mi novela también se hizo realidad, así que ese podría ser el caso. Espera, ¿es por eso que te opones a matar a los pequeños? ¿Son los personajes del mundo que creaste? ¡Ay, eres una escritora! ¡Una escritora! Cuando dibujas puedes matarlo a voluntad, pero no puedes matarlo porque los personajes están vivos y moviéndose frente a ti. Bueno, en primer lugar es que los chicos sean más fuertes. ¿Por qué la visión del mundo es así? Bueno, hay demasiados mundos de reencarnaciones en Japón recientemente, así que... Ajá, ¿creaste una fantasía auténtica para resistir la corriente principal? Aún así como escritor, no solo puedes hacer historias de producción en masa. ¿Producción en masa? ¿Escritorio coreana de fantasía de producciones en masa? Che, la banco mucho, haga su carrera, ¿eh? ¿De producción en masa? Tu trabajo ni siquiera es tan bueno como el de producción en masa, ¿eh? Oh, chiquim doc, ya no es así. En este mundo el conde habla de manera informal con los duques. ¿Y los caballeros? ¡Espera! Todos son como orangutanes que solo deambulan. Cállate la boca. Gracias a ti estamos pasando este momento difícil ahora mismo. Le pediste a los dukaevis que hicieron real tu mundo. Mi manga ha fracasado. Metamos a todos los que maldijeron mis dibujos a mi visión de este mundo y mátalos a todos. Rezando con eso en mente, de repente llegó una notificación. Recibiste un mensaje que decía algo así como, te concederé tu deseo. No, no, no hay formas de que eso sea posible en primer lugar. ¿Entonces qué? Tengo curiosidad por esto también. La razón por la que se adaptó, tierra de la paz en formas de sobrevivir, ya que no se menciona. Si se conoce esta situación, ¿sería posible obtener una pista sobre el autor de formas de sobrevivir? Es... Tengo mucha curiosidad, pero parece que será difícil oír ahora. ¿Eh? ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Cuándo nos siguieron? Son buenos en el sigilo. Son el equipo de sombras de viento. Son un grupo de seguidores que adoran a Izumi, como se esperaba. Nombre llamativos de los japoneses. Oye, ve primero, compraré tiempo. ¿Estarás bien? No lo sabes. Soy una maestra en fingir estar muerta. Te creeré. Ren, realmente ya no tenemos tiempo. Tenemos que encontrarlo rápido. No sé de qué hablas. El retornado, Kirgios. ¿Eh? Por favor, dime dónde está Kirgios. En formas de sobrevivir, solo se menciona la información de que Kirgios está aquí en este momento. Nunca hubo una escena de encuentro cara a cara. Así que pensé que podría ser así, pero... Realmente no lo sé. Nunca antes había dibujado un personaje así. Además, los personajes de mis mangas, todos son débiles. El hombre fuerte de Tierra de la Paz es... Se liberaron. Se libraron de Han Su-Jung. No se puede evitar. No quería herir, pero... Tierra de la Paz se suspendió en serie después del episodio 11. Y debido a problemas con el editor, el libro nunca se publicó. ¿Cómo? Sé muy bien cómo querías dibujar una auténtica fantasía. Pero tu manga... Esto no es realmente una fantasía ortodoxa, ¿verdad? ¡Ching! Has dibujado a ciertos personajes en un ataque de ira mientras observaste la reacción del lector durante la serie. Ese personaje era una persona fuerte que no encajaba en Tierra de la Paz. ¿Cómo sabes? Aunque solo apareció una vez por la interrupción de la serie, eso no quita que el personaje exista. Pocos escritores quieren recordar sus fracasos. Pero definitivamente en la historia existe. No le gustaban los mangas que dibujaba. Ese manga lo destruyó. Pero cuando el manga se hizo realidad, ni siquiera podía destruir el mundo con sus propias manos. Pero ¿cómo sabe, amigo, que literalmente hay un personaje del manga que ella dibujó y destruyó y nunca publicó? No. O no apareció. No entiendo. Ni siquiera. Porque ella fue una vez el dios que creó este mundo Te guste o no, todo es un mundo nacido a tu alcance Y un personaje que creaste Ser responsable hasta el final Si al menos un lector ha visto este mundo Ah, un lector, o sea, ella Tu compresión del personaje Azucarren es muy alta Un mundo nacido a tu alcance Un personaje que creaste Ser responsable hasta el final El personaje Azucarren responde a tu sinceridad sobre la historia Tienes razón Yo tengo que disculparme El rasgo del personaje Azucarren, creador de Tierra de la Paz Ha sido activada Uy, amigo, ¿va a modificar el mundo? Y sí, tiene que estar rotísimo, amigo O sea, literalmente tiene a la creadora del escenario Ok, último capítulo Y nos ponemos al día Maldita sea, ¿qué? De repente un árbol Es por aquí ¿Quién eres tú? Este es Por ahí Preguntaré de nuevo ¿Quién eres tú? Un relámpago de pureza blanca Sonidos que parecían una verdadera voz aunque no lo fuera El poder suficiente para convertir catástrofes en polvo una vez Incluso siendo una persona pequeña Un nativo de Tierra de la Paz El retornado más fuerte de formas de sobrevivir Kirgios Rodgrime Bastante gay si me lo preguntas La mayoría de las encarnaciones piensan que lo más fuerte de Star Trek son las constelaciones Sin embargo, las constelaciones no son las únicas que pueden hacer frente Algunos reyes demonios, a pesar de poder alcanzar el estatus de constelación Se han negado a seguir ese camino y han ascendido al pináculo de los demonios También hay dragones que han reinado en la cúspide de los monstruos desde su nacimiento Entonces, ¿qué pasa con los humanos? ¿Podría uno alcanzar un nivel en el que puede enfrentarse una constelación? La respuesta a esa pregunta está ahora frente a mis ojos Un gusto conocerte, Kirgios Interesante Eres uno de los que ha renunciado a su existencia por el bien de otro planeta No pasaré por alto tu coraje Puedes llevarte a tu compañero e irte Retornado Una persona nacida con un talento especial que supera a los seres humanos en Star Trek Entre ellos, Kirgios ha ganado un poder muy fuerte Y no será atraído por los escenarios producidos por los Docaevis Es una existencia muy especial Tengo algo que decirte ¿Crees que está en condiciones de hablar conmigo? A mí La paradójica pureza blanca Uy, 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 uy Es fuerte ¿Cómo podría un mortal e incluso una persona pequeña ser tan fuerte? La habilidad exclusiva cuarta pared ha sido activada Interesante ¿Estás recibiendo la protección de otro alto estatus? El personaje Kirgios Rockgrime muestra curiosidad hacia ti Kirgios Este mundo necesita tu ayuda Por eso viniste a buscarme Eso es correcto Así que incluso ese pequeño bastardo estuvo involucrado Una pequeña constelación de un pequeño planeta Mira con lágrimas en los ojos a Kirgios Rockgrime Una pequeña constelación de un pequeño planeta Patrocina con 10 monedas a Kirgios No necesito esto Cada mundo tiene un tiempo para su caída Y cada historia su final Para este planeta el tiempo es ahora Entonces, ¿por qué razón volviste? Para alguien que había dejado tierra de la paz hace mucho tiempo Algo me llamó No te engañes ¿No volviste para proteger tu hogar? No tengo buenas memorias de aquí Este lugar es... Es porque es un lugar que te aburre Por ser tan débil Es porque este lugar es tu maldita estrella madre Que te dio un cuerpo maldito Sería prudente que no parrotearas Que eso Lo diré por última vez Piérdete No habrá una tercera op ¿Estás asustado? ¿Qué? Pregunte si estás asustado Te pregunto si estás asustado De estas constelaciones Que profanan tu mundo Y de esa malvada serpiente Si tu deseo es morir Entonces te mataré No te engañes Sobre la razón Por la que he venido aquí No estás aquí Para ver los momentos finales De este planeta Sé que no puedes actuar Debido a las limitaciones De la plausibilidad No es necesario que actúes Con tus propias manos La constelación prisionero La de Amadoral Está disgustada Con el comportamiento de Kirgios La constelación juez de fuego Demoníaco Está criticando la justicia de Kirgios La constelación escribano del cielo Condena severamente La interferencia de Kirgios Venceré la catástrofe De la tierra de la paz Tómame como tu discípulo Chan-chan Chan-chan Che Último capítulo ¿O hay más? A ver Déjenme chequear Consecuencia de probabilidades Seguramente A ver Causado por matar A los dos miembros Del escuadrón Sombra del Viento No es un ser convocado Por la necesidad del escenario Aunque no son tan fuertes Como las constelaciones del cielo Están sujetas a las limitaciones De una fuerte probabilidad Pronto el cielo le pedirá Que cuente en una historia ¿No es así? Acéptame como tu discípulo Me convertiré en tu agente Y venceré al desastre En la tierra de la paz No acepto extraños Como discípulos Te falta fuerza Para ser adecuado Si como dijiste No puedo ayudar En este planeta Si interfiero Con el escenario Es porque las otras constelaciones También tienen la posibilidad De movilizarse Tormenta blanca Kirillos Rodgram Abandonó su hogar Superó innumerables pruebas Y regresó Solo para ser incapaz De salvar su hogar Pese a su fuerza Eso no significa Que deba tomarte Como discípulo No acepto extraños Como discípulos Además te falta fuerza Para estar cualificado No estoy cualificado A pesar de esto Si Sun Shinguo Estuviera aquí Entonces Kirillos No dudaría en aceptarlo Mi orgullo Se siente herido En cuanto terminó El segundo escenario Hay una habilidad Que compré ¿Fuerza pura de espada? La fuerza pura de espada Es la famosa técnica De Kirillos Rodgrime Lo diré una vez más Kim Doxia solicita Que el maestro De la escuela Tormenta blanca Me acepte Kirillos Rodgrime Era un murim retornado ¿Tu teléfono inteligente Se hizo más pequeño? Lo puse en el subespacio Del abrigo Y se volvió así Maldita sea Acaparas todas las cosas buenas Solo para ti Nunca imaginé Que Kirillos La persona más fuerte En el primer murim Sería de la tierra De la paz Aún no se ha determinado Quién es el más fuerte Pero él es la persona Que más se acerca A ese concepto Me alegra que me haya Aceptado como discípulo Kirillos tomó una decisión Dos horas después de eso La escuela Tormenta blanca Fue aniquilada Después de mi partida No sé si todavía existe ¿Qué? Bien Te tomaré como mi discípulo Hacer que una persona Esté de pie por dos horas Solo para decir Esas tres palabras Pero dijiste Que tu objetivo Era aprender La técnica secreta De Kirillos En dos semanas Y después volver con Verónica ¿Crees que puedas Descifrarla La técnica secreta De Kirillos? Primer día De entrenamiento Ponte esto Brasaletes Y tovilleras De hierro El brasalete De hierro De entrenamiento Se afirma tu cuerpo Ese es el peso Más ligero Ese estado Debes repetirlo Un millón de veces ¿Un millón de veces? Sí Un millón de veces Todo discípulo Comienza aquí Apuntando al punto Más pequeño En un punto Extremadamente templado Donde comienza el universo Ya veo No entiendo a qué se refiere Día dos Los seres nacidos En una familia numerosa Como tú No conocen el significado De pequeño Los humanos Tampoco somos tan grandes Así es Después de todo Desde un punto De vista cósmico Todos los seres humanos Son menos que una pizca De polvo Por lo tanto Es incorrecto Llamar hombre pequeño A alguien que se dé De esa forma Porque los humanos Y las personas pequeñas No son más que polvo Después de todo Se escucha como Racionalización cósmica Sobre el tamaño De alguien Por el contrario Cuanto más pequeño eres Más cerca de estar Al del origen Puedes estar del origen Del universo Es más ventajoso Comprender la esencia ¿Qué tiene que ver eso Con lo que estoy haciendo? Es precisamente por eso Que no me gustan Quienes son más grandes Tercer día Hazlo bien Si naciste débil Al menos tienes que Esforzarte más ¿No crees? Quinto día ¿Alguna vez has nacido Como un insecto? Quizás hasta las cucarachas Aprendería mejor que tú Si tal cucaracha existiera Preferiría tenerla Como mi maestra ¿Quieres morir? Finalmente Era el final de la segunda semana ¿Cómo diablos Aprendiste la electrificación? Es una pregunta Lo he leído tanto Que supongo que De cierta forma Me acostumbré No era mentira Realmente lo había leído Mucho en forma de supervivencia Eres todo palabras Con un cuerpo tan débil Pronto te convertirás En pedazos Y morirás Veo que te preocupas Demasiado Temo que deshonres Mi reputación No puedes ser honesto Tu comprensión De personaje Kyrgios Ha aumentado Y en ese polvo Muchos murieron No he recibido discípulos Por mucho tiempo Con este tipo de entrenamiento Incluso las cucarachas Escaparían Tal vez Todos los demás Eran débiles Todos fueron atrapados Por la sangre En el primer murim Y murieron Excepto por uno De los hombres De la tierra De la paz Kyrgios Rodgrime Todos los otros Grandes Cayeron como débiles Así que tú Debes esforzarte El doble Los escenarios Que experimentarás En el futuro Son incomparables A los que has vivido Hasta ahora ¿Sabes algo? ¿Eh? Incluso cuando no había escenarios Las personas seguían muriendo Por una razón Mucho más simple Que la de ahora Honestamente Era más difícil Para mí entonces Todo me parecía Más irracional Era como un pantano Del que no podía salir Aunque luchara Con todas mis fuerzas Por intentarlo Así que lo que Quiero decir es No te preocupes No moriré Eres un tipo raro Lo sé Soy un tipo raro O aún restan 82 mil veces Maldición No las dejará pasar Vámonos ¿Qué? Aprendiste todo Parecía que no podías Hacer nada Lo robé Kierkegaard Rodgray Me ha sido anedido Al quinto marcador Ah Cierto que cuando Él pasa cierto tiempo Con una persona Puede adquirir Como Una comprensión Que le lleva a poder Tener uno de sus poderes God Ahora sí Último capítulo Ahí vienen Ahí vienen Prepárense Todo el mundo Al puente Malditos bastardos Esta es mi tierra Ayusi Guarda tu maná Maldita sea Entonces ellos tendrán Que limpiar el escenario Fácilmente Soldado Ayusi ¿Hay alguna noticia Sobre Sanga Uni O la menita empoderada? Parecen estar participando En un escenario En curso en tierra Dog ya dijo Que también habría Escenarios allí Maldición Entonces tendremos Que detenerlos Nosotros mismos ¿Cuánto fue construido Del foso? Casi la mitad El agua se abrirá pronto ¿Ah? ¿Ah? Ahí vienen Pelén Protejan Verónica Uy se enojó Porque se fue Este Kirgis parece haberse dado cuenta Apúrate ¿Decepcionada? ¿Sí? Digo ¿No? Bueno No te sientas rara Es la primera vez Que un personaje Echa por ti misma En la realidad Además Era guapo ¿No es eso? En forma de sobrevivir Cuando se describa Un hombre apuesto y guapo Menudo se usa la retórica Como Sun Shin Woo Kirgis es el adecuado Para esa descripción ¿Ah? ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Estás bien? El señor de las ocho cabezas Comenzó a moverse Él está llamando A las catástrofes Con el trono absoluto Pudo resistirme A la autoridad del trono Ya que soy una persona pequeña Pero Sin embargo Aquellos que eligieron Ser una catástrofe Voy a explorar un poco No pude decirle nada A Kirgis No podía decirle Que lamento Haber creado Este tipo de mundo Y que lamento Haberlo hecho Experimentar esa tragedia Esta historia ya Había salido de mis manos Y existía completamente Por derecho propio Ya no son personajes Que hayas creado No es posible Que te hagas cargo De los personajes Que viven más allá De la historia Eso es para que Alguien más lo haga Kim San ¿Eres escritor también? No Soy un lector Tengo envidia Del autor Que tiene un lector Como tú ¡Ay! ¡Kim Doxya! Ah bueno Llegamos al final Gente Ahora si estamos al día Finalmente estamos al día Con el lector omnisciente Bueno Habrá que esperar Que salgan más capítulos Me fumé como Nueve capítulos Code Así que Nada Nos vemos en el próximo video ¡Yaja! ¡Suscríbete!